La delincuencia a la orden del día. Miren lo que le pasó a Zumba. Alejandro Benítez, el popular Zumba, vivió momentos de terror tras ser víctima de un asalto a mano armada a plena luz del día en Miraflores. Yo ya fui al asunto del serenado para averiguar el tema de las cámaras. Las cámaras no funcionan. ¿Cómo yo hago una denuncia a estos delincuentes si no tengo una evidencia? El incidente ocurrió aproximadamente a las 11.30 de la mañana cerca de la Embajada de Brasil. Te sacan una pistola, así seas del cono, así seas de donde sea. Igual te matan por un celular. Zumba detalló que el delincuente se desplazó en una motocicleta lineal y llevaba una mochila de delivery. Tras el asalto, Zumba intentó perseguir al delincuente, aunque sin éxito. Alejandro Benítez se dirigió al centro de control de serenazgo de Miraflores en busca de ayuda. Sin embargo, se encontró con que las cámaras de seguridad no estaban operativas. Desde cuando ingreso a la oficina de la municipalidad, uno de los funcionarios me dice Oye, Zumba, la verdad que las cámaras están en licitación. No tenemos cámaras funcionando y no lo podemos decir porque los delincuentes se van a poner alertas y van a robar por todos lados. El bailarín intentó comunicarse con el alcalde de Miraflores sin éxito, así que finalmente grabó un curioso video con uno de los criticados discursos del burbomaestre sobre la delincuencia. La delincuencia viene a Miraflores porque saben que un celular vale cinco veces más que otro celular de otro distrito. Es raro, ¿no? Que no estén las cámaras habitadas, habilitadas mejor dicho, para tenerlo en cuenta y más aún con la ola de delincuencia que vivimos todos los ciudadanos en nuestro día a día. Muy bien, gran punto contra Odea. Gracias por ver el video.